La primera misión. Nuestra primera misión fue todo un éxito. Con los trajes puestos salimos a la vereda. Nos sentamos a esperar a alguna dama en peligro o a un malhechor que necesitara recibir una buena lección. A los 48 minutos, cuando estábamos a punto de darnos por vencidos, sonó por fin la super mini señal. Y vimos venir a lo lejos a una nena que lloraba. Esta es una misión para los super minis. Debemos ayudarla, exclamé. Pero a mí me da vergüenza hablarles a las nenas. Me dijo super trucho por lo bajo. No hay problema amigo, déjamelo a mí. Ufa, pero yo quiero hacer algo en la misión. Se inquietó. De acuerdo. Mientras yo averiguo qué ocurre, tú vigila que no venga ningún otro superhéroe a quitarnos el trabajo. ¡Perfecto, compañero super mini! ¡Rápido! ¡La niña se acerca! Acomodé mi antifaz y respiré profundo para ocultar que a mí también me daba vergüenza hablarles a las mujeres. ¿Qué haría Superman en mi lugar? Me pregunté. No sabía la respuesta, pero por un instante pensé. Si yo estuviera en su lugar, saldría volando. Pero ya era tarde. La chica estaba frente a mí y además yo no sabía volar. Un superhéroe siempre sabe qué decir. ¿Qué pasa, pequeña? ¿Por qué lloras? Ella se limpió los mocos con la manga de su buzo y me miró. Pequeña, será tu hermana. Yo te llevo una cabeza. ¿De qué te disfrazaste? Disculpa, debí presentarme antes. Me llamó Capitán Trompeta. ¿Y por qué, Capitán Trompeta? Verás, verás, es una larga historia. Igual, no me importa. La palabra trompeta me suena a... Es asqueroso, pero gracioso. ¿Y él? ¿Quién es? Dijo señalando a Maxi. ¡Es super trucho mi fiel compañero! La chica se fue riendo a carcajadas. Todavía escuchábamos su risa al cruzar la calle. ¿Cómo hiciste para que dejara de llorar? Se asombró Supertrucho. Un superhéroe siempre sabe qué decir. Estábamos a punto de hacer nuestro saludo secreto. Cuando nos dimos cuenta de que aún no habíamos inventado un saludo secreto. Debemos trabajar en eso, amigo, dije. De acuerdo, compañero. Pero mañana que mamá se va a enojar si llegó tarde.